Pero sobre todo a la certidumbre que tenemos el suficiente abasto de suero antialacránico, también garantizar que nuestro personal en nuestros centros antialacránicos es personal altamente calificado y siempre es importante en que cualquier persona que requiera algún tipo de atención, estamos en las mejores condiciones de ofrecer el servicio. Y también es importante recalcar que tenemos una disminución en el número de funciones por picadura de alacrán. En lo que va del año únicamente tenemos una defunción por picadura de alacrán. En el año pasado tuvimos tres casos de defunción por picadura de alacrán. Entonces también la importancia de que nuestros servicios están trabajando muy en brindar el servicio a quien así lo demande para tratar de cuidar la salud de nuestra población. ¿El año pasado qué tal tus casos? Comentarte que en el caso anterior tuvimos cerca de más de 8 mil casos aproximadamente. Entonces aún no cerramos el año, entonces siempre tenemos una disminución considerable, pero seguiremos haciendo las diferentes estrategias. ¿Qué nos ha ayudado considerablemente a tener una disminución en el caso de picaduras de alacrán? El hecho de que junto con la estrategia de prevención de dengue, se ha estado descacharrizando los interiores de los domicilios y esto a generar saneamiento básico intradomiciliario nos ha ayudado a disminuir considerablemente este tipo de incidencias. ¿Qué tantos de estos casos que se han necesitado en el antialacránico? No traigo el porcentaje de utilización, pero sí es importante recalcar que nosotros hemos estado utilizando el suero a quien así lo requiere. Dependiendo del tipo de especie puede ser una manifestación únicamente sintomatológica con dolor local y en el caso de que ya se requiera alguna atención por alguna necesidad por obstrucción de vía respiratoria, se utiliza el antídoto a quien así lo demanda, pero siempre con el manejo de los expertos de suero antialacránico y sobre todo la certidumbre que tanto nuestro personal como los recursos están garantizados para brindar la calidad de esta atención. ¿De dengue en Chica cuántos casos terminan? Bueno, comentarte que nosotros hemos trabajado intensamente en estrategias de prevención y en este caso nosotros comentarte que hemos tenido, sobre todo en el caso de dengue, estamos cerrando el año con 123, hasta ahorita, 123 casos de dengue, de los cuales tenemos únicamente hasta este momento un caso de chikungunya registrado y no tenemos ningún caso de zika hasta este momento y sobre todo es importante que la mejor manera de hacer estrategias de prevención es el saneamiento básico intradomiciliario, mantener nuestros patios limpios, nuestros techos limpios, todos nuestros artículos que puedan generar acúmulos de agua, voltearlos, taparlos o limpiar nuestra zona nos ayudan a prevenir como evitando la proliferación del mosquito que transmite la enfermedad. Si evitamos su incidencia o su prevalencia de este mosquito disminuiremos la enfermedad. Entonces de ahí lo importante de la participación de la ciudadanía y también comentarles que siempre es importante contar con algunas ayudas alternativas. A nivel internacional se emitió la presencia de la elaboración de una vacuna para prevención de dengue. También comentarles que México es el primer país del mundo que acaba de otorgar el registro a través de COFEPRIS que fue el pasado 9 de diciembre. Más sin embargo esto no representa que ya esté a disposición en el país sino que siguen otros procesos como es en el análisis estratégico y táctico de la posible utilización. Además que falta que posteriormente esta información sesione el Consejo Nacional de Vacunación y posteriormente haga las recomendaciones a la propia Secretaría de Salud para que en determinado momento pudiera estar disponible en el país. En este momento no está disponible. Tiene sus indicaciones específicas que recomiendan como cuáles que va focalizada a grupos de riesgo como cuáles las personas que comprenden entre 9 y 45 años de edad que se va a estar focalizada o sería en determinado momento utilizada en aquellos lugares donde la incidencia es de que queda 10 habitantes, 6 hayan padecido o padezcan el dengue. Entonces tiene sus ciertas recomendaciones pero recalcar aquí en México aún no se encuentra a disposición únicamente ya se encuentra con el registro que vienen otros procesos para su posible utilización. Y más sin embargo a pesar de que en determinado momento se pudiera llegar a utilizar la principal herramienta para prevención es la descacharización, las estrategias de prevención antes recomendadas. Lo único que hace esta vacuna es evitar complicaciones o que se hagan pacientes graves por este tipo de problema y que se disminuya también considerablemente el número de hospitalizaciones para este problema puesto que atiende a los cuatro serotipos de dengue.